Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este recinto. Agradecemos la presencia del Gobernador del Estado, Contador Público Carlos Joaquín González, Presidentes Municipales, Dignatarios Mayas, Magistrados del Poder Judicial, Medios de Comunicación y al Público en General. Bienvenidos sean todos. A continuación, daré lectura al decreto. Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Gobernación, decreto por el que se reforman el artículo 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a sus habitantes saber que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa a la aprobación por la mayoría de las honorables legislaturas de los Estados, declara reformados el artículo 43 de la Constitución General de la República y los demás preceptos relacionados en el artículo segundo de la presente declaratoria. Artículo primero. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. Artículo 45. Los estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. Artículo 52. Se elegirá un diputado propietario por cada 250 mil habitantes o por una fracción que pase de 125 mil, teniendo en cuenta el Censo General del Distrito Federal y el de cada estado. Pero, en ningún caso, la representación de un estado será menor de dos diputados. Transitorios. Artículo primero. El estado de Baja California Sur tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de la Baja California Sur. Artículo segundo. El estado de Quintana Roo tendrá la extensión territorial y límites que comprenda actualmente el territorio de Quintana Roo. Artículo tercero. La Cámara de Senadores a propuesta en tema del Ejecutivo Federal nombrará un gobernador provisional en cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Los gobernadores provisionales rendirán la protesta constitucional ante el propio senador de la República y tomarán, desde luego, posesión de sus cargos, convocando a las elecciones para integrar las legislaturas constituyentes locales a más tardar el doce de octubre de mil novecientos setenta y cuatro. Artículo cuarto. Las elecciones de diputado para integrar las legislaturas constituyentes se celebrarán el diez de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro. Artículo quinto. Las legislaturas constituyentes de cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo se integrarán con siete diputados propietarios y sus respectivos suplentes. Para ser diputado constituyente se requiere reunir los requisitos que señala el artículo cincuenta y cinco de la Constitución Federal. Artículo sexto. Regirán el proceso electoral para la integración de las legislaturas constituyentes, la Constitución General de la República y la Ley Federal Electoral en lo conducente. Artículo séptimo. Se crean las comisiones estatales electorales de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, integradas por un secretario y un vocal, designados por los gobernadores provisionales y por un comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales. Por cada miembro propietario se nombrará un suplente. Artículo octavo. Se creará un comité distrital electoral en cada uno de los siete distritos electorales en que se dividan los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Los comités distritales electorales estarán integrados por un presidente, un secretario y un vocal, designados por las comisiones estatales electorales y por un comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales. Por cada miembro propietario se designará un suplente. Artículo noveno. Las comisiones estatales electorales en su primera sesión harán la división de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo en siete distritos electorales y elaborarán el calendario de plazos a que se sujetará el proceso comercial. Artículo décimo. Podrán registrar fórmulas de candidatos para participar en las elecciones de las legislaturas constituyentes, los partidos políticos nacionales. Artículo décimo primero. En las elecciones de las legislaturas constituyentes se usarán las credenciales permanentes del elector expedidas por el registro nacional de electores para las elecciones federales. Las delegaciones del registro nacional de electores colaborarán y auxiliarán dentro de sus funciones a las comisiones estatales y comités distritales electorales. Artículo décimo segundo. Los comités distritales electorales expedirán la constancia de mayoría a las fórmulas de candidatos que le hayan obtenido. Las comisiones estatales electorales resolverán sobre el registro o negativa de registro de la constancia de mayoría. Artículo décimo tercero. Los presuntos diputados constituyentes sin necesidad de citación se reunirán en el recinto que señalen las convocatorias el veinticinco de noviembre y constituidos en juntas preparatorias. Nombrarán de entre sus miembros en escrutinio secreto y a mayoría de votos un presidente un vicepresidente y un secretario. En esta reunión los presuntos diputados presentarán los documentos que los acrediten. Para la integración y funcionamiento de las juntas preparatorias estudio y calificación de las elecciones e instalaciones de la legislatura constituyente se aplicarán en lo conducente las disposiciones del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo decimo cuarto. Las comisiones estatales electorales enviarán a las juntas preparatorias los paquetes relativos a las elecciones de las legislaturas constituyentes y estas procederán a calificar las elecciones de sus propios miembros. Sus resoluciones serán inapelables. Artículo decimo quinto. En tanto se expide la constitución política de cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo continuará vigente la legislación que ha regido en los territorios excepto en aquello que pugne con su soberanía. La hacienda pública de los estados se integrará con los ingresos y egresos que determinan las leyes fiscales de los territorios. El Congreso de la Unión decretará las leyes de ingresos y la Cámara de Diputados los presupuestos de egresos para el año fiscal mil novecientos setenta y cinco. Los que regirán provisionalmente en tanto los órganos competentes de los estados decretan sus propias normas. Artículo decimo sexto. Mientras se constituye el Poder Judicial de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo conforme a sus respectivas constituciones políticas la administración de justicia estará a cargo de un tribunal superior de justicia compuesto de tres magistrados y el número de categoría de los juzgados que funcionen actualmente. Los magistrados serán nombrados por los gobernadores provisionales y los jueces por los tribunales superior de justicia. Los gobernadores provisionales nombrarán también al Procurador General de Justicia del Estado respectivo y a los agentes del Ministerio Público. Artículo decimo séptimo. El Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Gobernación y el Patrimonio Nacional determinará los bienes muebles e inmuebles cuyo dominio ceda a los estados para formar parte del patrimonio de los mismos y en su caso de los municipios. Artículo decimo octavo. Los gobernadores provisionales durarán en su cargo hasta el día en que conforme a la constitución política de cada uno de los estados deba tomar posesión los gobernadores constitucionales electos. Artículo decimo noveno. Los ciudadanos que funjan como gobernadores provisionales no podrán ser electos gobernadores constitucionales. Tampoco podrán ser electos diputados para integrar las legislaturas constitucionales. los que funjan con el carácter de propietarios en las constituyentes ni los suplentes que llegaran a ejercer las funciones de estos. Artículo vigésimo. Con base en los presupuestos de egresos correspondientes los gobernadores provisionales harán las transferencias de partidas necesarias para cubrir las erogaciones que en el ejercicio de sus funciones requieran los poderes estatales. artículo vigésimo primero se faculta al ejecutivo federal para dictar por conducto de las secretarías de gobernación las normas interpretativas y aclaratorias del presente decreto. Artículo vigésimo segundo el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el diario oficial de la federación en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo ochenta y nueve de la constitución política de los estados unidos mexicanos y para la debida publicación observancia expido el presente decreto en la residencia del poder ejecutivo federal en la ciudad de méxico distrito federal a los siete días del mes de octubre de mil novecientos setenta y cuatro licenciado Luis Echeverría Álvarez presidente constitucional de los estados unidos mexicanos secretario de gobernación licenciado licenciado Mario Moya Palencia es cuanto un sinistro oh Gracias.